Música 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 Estamos en un nuevo video para el canal Acá estamos en nada Acá estamos en Como se dice En Virtual Hero LOL Y vamos y acá estamos grabando Clash of Clans Y acá vamos a empezar A ver A ver a ver Y acá vamos a hacer un buen español Música No, 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 no Música 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 Y acá dice Vaya Que poco ha faltado gracias por ser el rey Perfecto La aldea esta sentada sobre la línea del rey Música Hey Música 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 REn Música que se me tiraron solos que se me tiraron solos que se me tiraron solos abre por lo menos lo guardamos más yiii lo guardamos más ahhh acá tenemos todo de nuevo wow tenemos que ir ahora a la tienda una casa vamos a construir el refinerador del exil un guardador del exil y una punta unos mencionamientos y una punta y una punta vamos tenemos que tirar el refinerador y tirar dos vamos no son inteligentes y ahora acabamos esperamos que los bárbaros mantenga todos tenemos que dormir no 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 he no 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 Ya tenemos que esperar un poquito Voy a dar un corte Por mientras Yo Pometa a hacer las cuestiones Volvemos en 3, 2, 1 Ya, ahora que ya volvieron todas las tropas Ya está llenito Ahora vamos a Ir una botella de verde A ver, vamos Esta un poco Esto se ve fácil Un poco No sé, pues yo voy a tocar por la más finca No sé, pues yo voy a tocar por la más finca ¡Suscríbete al canal! 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 me está asustando pensé que me toca uno de verdad ah pensé todo lo malo que ah y tengo que parar pero bueno casita de constructor malditas casitas de constructor que nadie las quiere algún día yo quiero llegar a titán ya eso no lo tomen en cuenta porque lamentablemente yo lo estoy yo lo grabé en tablet entonces no puedo subir fornecito que sea con muy mala calidad de hacer dos partes es demasiado complicado que sea conmigo que sea conmigo ¡Halloween! ¿Qué? Ok, ya. Me toquen más por medio el oro. ¡Qué pena que no puedo atacar! ¡Sí puedo, sí puedo, sí puedo! Podría que tocar el primero, ¿no? ¡No, no! Siguiente, siguiente. No creo que va a estar muy churito. ¡Ey, ey! ¡Estoy robando oro! ¡Emergencia! ¡Estoy robando oro! ¡U, u, 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 u! ¡Te roban doritos! ¡Te roban doritos! ¡Chao! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós!